Hablábamos hace un ratito de Independiente que está viviendo su peor campaña. Bueno, Boca no está comprometido con el descenso, pero está complicado también en la campaña, ¿no? Es una campaña realmente horrible la de Boca, este Bianchi, se esperaba mucho más, pero como todo a punto de la Libertadores, ahí va el primer equipo que ya está instalado justamente en México para enfrentar al Toluca en el día de mañana de 19.15, pero antes de viajar habló Riquelme. Y cuando habla Riquelme hay que callarse y escuchar. Boca partió rumbo a México, donde el miércoles visitará Toluca por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ya clasificado octavos de final. La goleada 6 a 1 con San Martín de San Juan todavía hace ruido en la bombonera. Sobre el tema se refirió Juan Román Riquelme. Sabemos de que peor de lo que hemos jugado el día sábado en San Juan no se puede jugar. Pedimos disculpas a los hinchas de nuestro club. Bueno, y esperemos el día miércoles poder hacerlo bien y darle una alegría. ¿Y a Carlos cómo lo notaste? Bien, dolido como todos nosotros, no nos gusta perder, más con la diferencia que nos ganó San Martín de San Juan, que hay que felicitar lo que jugó bien. Pero nosotros somos conscientes de que tan mal no podemos jugar, así que tenemos revancha el miércoles. Sabemos que estamos clasificados, pero para nosotros es importante jugar rápido. Y bueno, confiamos en lo que tenemos y ojalá que podamos ganar. Gracias.